Mira, aparte de servir para saber en qué sitio estamos cada uno, si nos busca el coordinador y tal, también nos sirve para pararnos a la hora de saber dónde vas. Que tú te pares y sepas dónde... Claro, pues voy a estar centrado para que te centres en cada momento dónde vas a ir. Entonces tú te paras aquí y esto para la calle te va a servir para no dejarte leer el coche dentro de tu casa, que vas a ir para una multitud de cosas que nos pasan fuera de aquí de la casa. En nuestra vida, que te trae consecuencias negativas. Entonces todo esto te va a ayudar a que tú te centres en siempre en pararte dónde vas en cada momento. Sobre todo somos muy impulsivos aquí y lo primero que hacemos es ir a lavarme los dientes y para aquí te paras. Y es un momento de ir a la gente y saber dónde vas. Espero terminar un proceso largo y estoy para si puedo ayudar mejor. Pues está bien, un poco, voy a estar desde aquí más allá y los inician también la gente de que vive nueva, y un poco nerviosa, y yo pues un poco les sirviendo un poco también. Yo y los otros coordinadores que no hayan. Gracias. 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 Gracias.